A ver, yo creo que... A ver, Cienfugos tampoco es que sea tonto, ¿vale? O sea, no... Hay veces que sí que es cierto que nos cuenta un poco las cosas de una manera un poco especial, ya lo sabemos, porque, no sé, pues le pillas ahí en medio de una partida y a lo mejor se le va la cabeza o lo que sea, pero yo pienso que él sí sabe del juego. O sea, por lo menos a nivel teórico sabe de lo que habla, ¿sabes? Es la sensación que me da. Luego, cuando está en directo, en espectáculo, parece otra persona. Pero fuera parece que sabe de lo que habla. Vamos a ver si tiene razón o no en lo que ha dicho. Es un día negro, es un día malo para los killers. Recordad que ha habido recientemente muchos cambios en DVD. Voy a subir un poco el audio porque lo escucho bajito. Muchos cambios base, tanto en killers... Cienfugos, tío, ponte el fondo en oscuro, cabrón, que me voy a quedar ciego. Es como en service, pero ya empezamos a notar el recular de behavior, ¿no? Como siempre. Te buffa una cosa, pero para luego nerfearte dos. Bueno, claro, ahora que lo estaba pensando, a Cienfugos esto le afecta, lo mata, literalmente. Porque, claro, si buffan más lo que es el antitúnel, a este hombre lo revientas. Porque, claro, mecánicamente él ya sabe que es solamente tuneleo y campeo, que podríamos decir, no face camp, porque se mueve. Pero, claro, a la velocidad que vuelve con el asesino, es prácticamente face campeo. Si bien decían que los killers mataban poco, y han hecho cambios como que, uy, ahora patean más rápido un motor. Uy, ahora patean un pale más rápido. Cosas que incluso ya fueron bufadas hace tiempo. Porque hace tiempo, hace años, colgar a un superviviente del gancho... Bueno, sin fuego, tampoco te remontes tan atrás. Vamos a centrarnos en lo que hay ahora, coño. Bueno, déjate de batallar de viejos. Patear, eso, hicieron que ahora los killers estuviesen bufadas, eh, OP, ¿no? O, 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 o fuertes. Ahora, eh, hicieron otra vez cambios en velocidades, las aumentaron un poco, pero los cambios siguen siendo insuficientes. Los supervivientes siguen llegando a las siguientes estructuras. Los supervivientes siguen siendo, pues eso, capaces de... De, de, de reparar rápido a pesar de esos 10 segundos extra. A ver, pero yo también he de decir que los supervivientes han sabido adaptarse. ¿Sabes? O sea, les han quitado, pero ellos han mejorado. Eso también lo hemos notado muchísimo. Y al César lo que es del César. Yo, los survivors que hay ahora, no tienen nada que ver con lo que había hace 3 meses. O sea, nada que ver. La verdad que veo muchísimo más nivel desde la parte de supervivientes. Pero porque el juego debería de hacer eso, ¿no? El no regalarle las cosas, sino que ellos se las currasen. Porque vemos que si se tienen que adaptar, se adaptan. Y lo hacen de putísima madre y mucho mejor que el killer. Esa es la realidad. Que el base kit, tu básico de tener 5 segundos de invulnerabilidad, Ese tiempo prestado gratis de 5 segundos y un 7% de velocidad de correr, lo han aumentado. Y ahora no solo corres un 7% más rápido, sino que corres un 10% más rápido. Y no por 5 segundos, sino por 10. A ver, yo era lo que decían. No me parece del todo mal. Sí que es cierto que 10 segundos yo creo que sigue... O sea, con 8, 7, 8 hubiese sido ya suficiente. No hace falta tampoco 10. Han redondeado, pero bueno. Y en cuanto a lo que viene siendo lo de la velocidad de movimiento y eso, me da bastante igual. Lo único que hubiese puesto como excepción es que en el endgame no funcionase. Con eso me hubiese servido. Literalmente te han puesto tiempo prestado, que era 12 segundos. Te lo acaban de regalar, para siempre, a 10 segundos. Acaban de dar 10 segundos y además no dicen que no funcione. Claro, si en fuego ya está... Lo único que le falta ya es que le pongan algo al anticampeo. Entonces, pues, olvídate. En el endgame. Cosas que True Talent se está quejando de eso. Lo del endgame lo veo normal, sí. Vas a tener 10 segundos de invulner... Pero no lo ha dicho él, lo ha dicho True Talent. Me cago en la hostia, hace fuegos. De tiempo prestado, cada vez que te rescatan. Cada vez que te rescatan tienes 10 segundos de invulnerabilidad. ¡Gratis! ¡Gratis! Me he quedado así como pensando lo del gratis, tío. Así como... Sí, sí. Vale, que gratis. Que sí, que no pasa nada. Vamos, que sigue sirviendo una mierda. A ver, me explico. Si tú tienes extraoficial y te descuelga alguien con Borrow Time... Voy a ver tú. Es que es como si les pusieran a los killers 10% de antigen base... Después de enganchar a un survivor en plan mini pim pam pum. A ver, yo sí que... Hablando con lógica... Por ejemplo, contigo. Yo estos 10 segundos... Yo te digo... A ver, lo que tenían que haber hecho es calcular... Vale, si te cuelgan en el sac, en el gancho más lejano... ¿Cuánto tarda el tío en llegar a la ventana o al pallet? Hasta ahí sería el tiempo. 5 segundos era insuficiente porque no llegaba. O sea, eso ya lo sabemos. O el tío se quedaba en la ventana y en el pallet. No llegaba a tirarlo. Pero eso hubiese sido un pequeño arreglo de... Un segundo, dos segundos, algo así, ¿sabes? Pero claro, 10 segundos... Y tampoco es que sea del todo efectivo porque volvemos a la misma. Si le pegas una hostia debajo del gancho... Da igual que sean 10 segundos, 50, una hora. Se le quita porque tiene la herida profunda, ¿sabes? Yo lo veo... Que se han tirado a la piscina... Y que están intentando arreglar las cosas pero sin saber cómo. Es la impresión que me da a mí. ¿Me va a afectar como asesino? Me afectará en el endgame. Que es cuando yo sí que suelo recurrir más a lo que viene siendo el campeón. O en alguna circunstancia en donde... Pues por desgracia, como no han arreglado lo del tema del agarre... Voy a intentar agarrar a un tío. Le pego una hostia. Porque el juego me obliga. Me quedo mirando como los tontos. El otro hace bodyblock. Claro, lo tiene 10 segundos. Consigue bodybloquear bien. Y ya está. Y se piran los dos. Es lo único. Cualquier killer que sepa jugar, si le salvan delante, le pega inmediatamente para quitarle... Claro, eso es. Eso es lo que hago yo. Y de hecho, si llevo lo mejor para el final, es lo mejor que puedes hacer. Le descuelgan, le pegan la hostia. Pues claro, teniendo en cuenta de que sea la obsesión que descuelga, ¿no? Que de hecho lo hice el otro día en la partida. Descuelgan al tío. Que es normal para que no te bajes. O sea, que no es la obsesión. Para que así no te quite tokens, le pegas una hostia, le quitas extraoficial, le pegas otra hostia... El tío está en el suelo, ya está. Hasta luego. ¿Por qué? Porque tú lo vales. ¿Por qué eres surbi? O sea, que el cambio... Y claro, contigo prestado son otros 12. Yo no le veo un sentido muy lógico, pero creo que la persona que ha decidido hacer el cambio, ¿no? Lo de incrementar el tiempo y la celebridad. Obviamente no sabe jugar al juego. Eso me ha quedado claro. Contigo prestado... Y lo hablo contigo, Liños, porque... Coño, yo sé que tú sabes y tú sabes que yo sé, pero... Hostia, lo del endgame sí que lo tendrían que haber regulado eso. Lo del endgame es el único problema que le veo a esta... A esta bufada base de Survivor. ...los 12 gratis. Y con extraoficial... Ya tú sabes. Dos horas. O sea, ¿cuánto más quieres? ¿Cuánto más quieres? ¿Te quieres correr por el mapa gratis toda la partida y a partir de ahora? Pero tampoco es tan problemático, porque si ya tenían extraoficial, ¿qué más da? ¿Sabes? Si tienen ahí 80 segundos. La cosa es que extraoficial igualmente te cuenta desde que te descuelga. O sea, sé que... Te quedarías con 70 segundos de extraoficial, ¿sabes? Si llevas las dos mezcladas. ¿Quieres que salga... ¿Por qué no de la que sale del gancho? ¿Por qué no sale a un punto aleatorio del mapa también? Y volando. Que salga una nave espacial que sea abducido por... Si hiciesen esto... Claro, esto que ha dicho Cienfuegos me recuerda a lo que hablábamos nosotros del anticampeo. Lo de que funcionase igual que la jaula de Pyramid Head. Que si el killer está en ciertos metros, ¿no? Del gancho. El gancho se lo lleva a lente y lo pone en otra parte del mapa. A Cienfuegos le matas. O sea, lo matas tú. ¿Cambiar el juego de Cienfuegos? No, no, por favor. A ver. Yo... Lo del túnel... Esto no lo arregla. Leons te va a decir que no. Yo te voy a decir que no. Y cualquier otro que tenga dos dedos de frente te va a decir que no. Por la herida profunda. Si el tío te pega a la hostia según te descuelgan, se te anulan todas las posibilidades de lo que quieras. Entonces, en cuanto a lo que viene siendo el campeo, obviamente deberían de arreglarlo. Ellos siempre hablan de que están haciendo un arreglo de campeo y tuneleo. Pero es mentira. Están arreglando... Bueno, están intentando arreglar lo que es el tuneleo. Pero de campeón no han tocado de momento nada. Nada de nada. Temple del Hombre parece que la están intentando hacer para que la gente que la tenga sea la que descuelga. Pero... No intentes solucionar tu juego con perks. Hazlo con tus propias manos y ya está, ¿sabes? Para arreglar el túnel y el campeo, o dan perks o cambian mecánicas muy profundas en el juego. Y ya sabemos que van a... Eso mismo, niños. Eso mismo. Por un ovni... ¡Déjate de ovni ya! Hacia el fuego, coño. ¿Qué tires? No. Ya total, ¿qué más da? Ya total, ¿qué más da? Que el ente agarra al surbi y le diga... ¿Dónde quieres colocarte? A ver, dime en qué posición del mapa aquí. O sea, hay perks para evitar las estrategias del killer. El jugulaje es el juego de citas. Además, es verdad. O sea, ¿por qué... ¿Por qué les das gratis perks? A ver. Sabemos que hay perks para evitar cosas, pero yo, sinceramente, lo que hubiese hecho es poner el golpe decisivo de base. Ya me loco. Sí que es cierto que tener cuatro golpes decisivos en la partida es una locura, pero me gustaba más cuando jugábamos con esa mentalidad de... Vale, no lo voy a agarrar, lo dejo tirado en el sol. Era como más estratégico, ¿no? Ahora es como un poco más... Lo agarro y a tomar por culo, ¿sabes? Me gustaba más antes eso de la toma de decisión, de decir, vale, ¿lo cojo o no lo cojo? No me hubiese sentido mal del todo con ese cambio, pero sí que es cierto que también tendrían que haber regulado, pues, lo que vienen siendo los mapas. Que es uno de los problemas. Por otra parte, los asesinos. Que es otro de los problemas. O sea, hay muchas cosas que arreglar aquí. Y están tirando por un camino que yo no termino de entenderlo. Intuyo que ahora han hecho como la regla... O sea, han hecho un baremo. Y dentro de ese baremo es donde están arreglando las cosas en el juego, ¿no? Y han dicho, vale, si los survivors están siendo más tuneleados, vamos a ponerle más tiempo al... Borrow time de base para que sí no sean tan tuneleados. Error. El túnel va a seguir produciéndose porque está la herida profunda durante estos segundos. Obviamente, si a mí me pones a un tío que yo le pego una hostia en esos 10 segundos y no le pongo herida profunda, ni le pego. O sea, le ignoro completamente. Pero claro, ese tío para mí sería como Superman. No podría hacerle nada. O sea, siempre estamos diciendo... Bueno, vamos a poner a... Igual los killers ahorita están mejor. Puto humero, tío. Shorbin, muchísimas gracias. Por esos seis meses. Ha dejado el sofá reventado, ¿eh? ¿En qué están mejor? Sí, el de muestra lo que reparas lo tendrían que haber quitado ya. O sea, no tendrían que haberlo bajado. Lo tendrían que haber quitado ya. Tendrían que haber dejado eso solo como a nivel de reparación. O sea, a nivel de blood points, perdón. El de muestra lo que reparas sabiendo la cantidad de gente que lo está llevando, en este parche debían haber hecho algo. Porque a la perk de Rebeca le han quitado la velocidad de reparación. Pero a la otra que es la tocha, que se está abusando muchísimo de ella ahora mismo, no han tocado absolutamente nada. Y espero que en el siguiente parche por lo menos la toquen ya, tío. Porque eso es un problema. O sea, cualquier cosa que tú quieras llevar o hacer en la partida, como vayan bien sincronizados. Y con esa perk, olvídate de ello. O sea, si vosotros... Si yo campeo... Sería como funciona Pyramid Head, ¿vale? Yo campeo. Pero campeo a distancia. Si vas a acercarte, perfecto. Vamos a jugar entre nosotros. Si tú estás muy cerca, me acerco al tío del gancho y obligo a que el juego se lo lleve a la otra punta. Sabes, al final es un juego psicológico. Es en plan, vale, si tú quieres rescatar, rescata de una. Si no, me acerco yo y lo mando a la otra parte. Sabes, sería más inteligente. Me gustaría más. Que es como se juega mucho Pyramid Head y mola mucho ver eso. Los Mean Game, como se llaman. La cosa es que... Tampoco vamos a hacer a Killers estúpidos, ¿sabes? En plan... Ay, no, baja la sangre. Joder, tío, pues nada, me quedo aquí. ¿En qué está mejor la cerda? ¿En qué está mejor el trampero? ¿En qué está mejor la honri? ¿En qué está mejor... No sé. ¿En qué están mejor todos los personajes de M1? ¿Majer? ¿Freddy? ¿En qué están mejor los personajes? No están mejor en nada. Joder, sí que han mejorado, cabrón. Hostia, me dirías que la cerda ahora no está mejor que antes. O incluso Freddy. O sea, todos han mejorado con la mejora base. No hay ninguno que no se haya visto mejorado. Trampero a lo mejor sería... Pero es que, claro, de base ya está un poquito mejor. Pero, claro, por la mecánica que tiene Trampero, es el único al que te diría... Vale, pues no se ha notado un bufo extremadamente fuerte. Pero a cerda... Hostia, cerda con las trampas, el entretenimiento que te mete y tal. Sí que ha mejorado muchísimo de lo que era cerda antes. Y parece una gilipollez el cambio que han hecho, pero yo sí que he notado mucha mejora en ese... Sobre todo en ese killer, porque es de entretenimiento. Si consigues poner las trampas en un inicio, GG will play. Pero, claro, te tienes que poner, pues eso, una build para, en el early, tú poner todas las trampas que puedas. Y así cuando reparen los motores... Venga, a ver ahora quién es el que sigue reparando. Ni su puta madre, porque se tienen que quitar las trampas, ¿sabes? Y ahí ganas una cantidad de tiempo bastante chula. El problema es Trampero. Trampero ahí es que... Trampero le hicieron el rework ese y se pensaron que ya era Dios. Trampero necesita un rework, yo creo, sí. Porque jugar contra Trampero también es aburrido. Y yo lo digo desde la perspectiva de Superventa y Killer. A mí me gusta desde las dos. Pero considero que tanto de Killer es aburrido como de Surve aburrido. Y si lo hacen más fuerte de Trampero ahora mismo, el Surve se aburre el triple. Entonces yo rework haría Trampero y haría que pusiese otro tipo de trampas. En plan, en la ventana una trampa que reduciese la velocidad de movimiento cuando salta en la ventana. En el pallet una trampa que hiciese que cuando tirase el pallet andase más lento, ¿sabes? Entorpecimiento, que pusiese como cables o algo así, ¿sabes? Eso me molaría muchísimo más. Sería mucho más mean game. Sería mucho más inteligente jugar con el Trampero. Y no sería tan aburrido para el Superviviente caer en una trampa. ¡Oh! He caído en una trampa. Ya está, venga, para el gancho. ¿Sabes? Yo ahí sí que a Trampero le haría un rework de su mecánica. Las trampas las quitaba porque... Ya, es muy viejo, tío. Trampero ya tiene más años que el sol en este juego, cabrón. No compensa. No compensa los minicambios que le han hecho a los buffos que están recibiendo los Supervivientes. No compensan. Está claro que van a quitar el que tuvieron el campeón con perks de base y esto no acaba aquí. No puede seguir, Rebe. No puede seguir. Entonces que el juego... Me con perks de base era lo que estaban haciendo antes. Que para eso estaban. Lo de las perks de base es desde 2016 hasta 2022. Ahora, en 2022, lo que están haciendo ya es de mecánica base del juego. No perks. Sino mecánica base. Directamente. Que es la primera vez que la están tocando seriamente, realmente. Quieren que no tú no lees. Pero no pasa nada. Y quieren que tengas a cuatro tíos en el endgame cuando solo queda un motor. Bueno, a ver, es que... Claro, si escuchamos a 100 fuegos, tampoco podemos esperar unos mingames increíbles. Tú ya me entiendes. Pero lo normal es que cuando terminen todos los yen, si son muy buenos, si tú has tenido una mala partida... Bueno, mala, 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 peor, no. O sea, porque si no estarían los cuatro vivos, claro. Pero normalmente que estén tres. Nos parece que los killers matan poco, así que vamos a hacer cambios. Hombre, la gente que juega legal puede ser que mate menos. Si en fuego yo creo que casi siempre mata igual hasta que le toca a gente buena. Los cambios son mejorar a los supervivientes. ¿Pero de qué cojoño están hablando? Beneficia a todo el mundo. Beneficia al solo Q también. También beneficia al solo Q. Cuando te rescata un random, el killer no te va a poder... No va a poder esperar cuatro segundos para túnelearte. Es un mecánico, Steve. ¿Vale? Porque tú no quieres llevar extraoficial. Coño, ponte la puta, Perk. Es que estamos regalando un hueco. O sea, es que ya hay una forma de evitar el túnel. Es extraoficial. Pero si no funciona, o sea, si te pega la hostia, te pone idea profunda. Pues si no, no sabía hacer fuego, que a lo mejor no lo sabe, yo qué sé. Lo que estamos regalando es un puto hueco de Perk, joder. Estamos regalando una Perk. Pero tú no estás regalando nada. O sea, tú no estás regalando nada a nadie. El juego está intentando que jugadores como tú, pues, dejen de existir y que jueguen de otra forma. Siempre decimos, a ver, los supervivientes son cuatro Surbys contra un Killer. Cuatro Perks de cada uno, o sea, 16 Perks contra cuatro Perks. Y siempre decimos, hombre, se podría balancear un poco contra cinco... Si pusiésemos una quinta Perk al Killer, no sé qué, no sé cuánto. Y lo que hacen es darle una quinta Perk a los Surbys en solo Q. Coño, pues le han dado esa quinta Perk por gente como tú. Si es que esta es la realidad del juego. Yo lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Tienen que buscar una solución para arreglar el tuneleo y el campeo. Y soy Killer, pero la tienen que buscar la solución. Coño, si sigue gente haciendo lo mismo que haces tú, y encima tú fomentas el tuneleo y el campeo, pues más gente lo está haciendo. Al final, pues se le hinchan los huevos a la empresa y dice, sí, pues os vais a cagar. Ahora vamos a meter las cosas de base. Y no ha sido por culpa del juego, ha sido por culpa de gente como tú, que abusa de esto. Tú te vas a beneficiarte con un random de rescate y tú vas a tener esos 10 segundos extra. Vas a ganar, digamos, ese antitúnel. Por eso a él le duele más que hayan hecho esto. A mí me suda los huevos. Es que el solo Q, o sea, las primates ya va a ser una locura, pero es que el solo Q igualmente... A ver, suda los huevos hasta que sea en endgame. En endgame sí que me preocupa un poco porque, bueno, pero a ver, ese poche chaval se escapa, pues nada, que se escape, a tomar por culo. Todos los cambios te beneficias. El problema de solo Q es que un tío no quiere jugar, tira del cable o se suicida porque no le gusta jugar contra Nurses. Si tú dices, joder, es que el solo Q es imposible, pero no por el balance del juego. O sea, no hay que balancear... Espera, ¿cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate, ¿qué película me ha contado? El problema de solo Q es que un tío no quiere jugar, tira del cable o se suicida porque no le gusta jugar contra Nurses. Si tú dices, joder, es que el solo Q es imposible, pero no por el balance del juego. O sea, no hay que balancear el juego para que en solo Q ganes la partida sin querer jugar. Me ha petado la cabeza, espérate, que lo tengo que entender otra vez de nuevo. El problema de solo Q es que un tío no quiere jugar, tira... Vale, el problema de solo Q es que hay gente que no quiere jugar en el solo Q. O sea, entonces, ¿pa' qué se meten? ¿Sabes? O sea, a ver... Ay, Dios. Vale, solo Q. El problema es que la gente no quiere jugar. Vale, entonces, ¿pa' qué la persona se mete en la partida si no quiere jugar? Será por algo, ¿no? Porque ha sucedido algo en la partida y por eso esa persona no quiere jugar. Tú no te metes en el solo Q y siempre alguien tira del cable o siempre alguien se suicida. No, no es así. Porque siempre suele haber algo detrás que hace que ese superviviente tenga esa reacción. Y normalmente, normalmente, en el 99% de los casos, es que el killer le está haciendo o facecampeo o le ha tocado, pues eso, un Anurse que le ha reventado en dos segundos o un Blight que le ha partido la boca en otros dos segundos. El Survivor dice, estoy hasta la polla de jugar 50 partidas contra los killers de estos y me voy para ver si me sale, aunque sea un puto Gilbilly y me parte con la sierra, pero por lo menos duro un poco más en la partida. Y yo eso lo entiendo. Dime tú que cada cuatro partidas que juego los Survivors se suicidan a la primera de turno. Claro, pero según llega a la partida Legions, claro, pero el chaval se suicida en el gancho, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado para que el tío llegue al gancho? ¿Sabes? Yo normalmente en las partidas que juego de Survivor suele pasar esto, pero por algo. Porque ha salido el Anurse y le ha pegado dos hostias que ha dicho el tío, mira, yo paso. ¿Sabes? Es por impotencia, en realidad, por lo que se suicidan. Pero porque hay una falla en el juego y obviamente los chavales no tienen un nivel para aceptarlo y porque, pues bueno, probablemente se vean fomentados también por otros jugadores de Survivor que, pues no aporten nada, ¿no? Que es así también. Ayer se me rindieron e iba con Doctor. Bueno, sí, a mí se me rinden y voy con la Legión o cosas así, ¿sabes? Y voy con una build de Totems, pero... Sí, pero normalmente cuando se rinden es más solo queue, cuando nosotros vamos de killer. Así que siempre, siempre, siempre cuando se rinden es solo queue porque... Pues al otro se le quitan las ganas, ¿no? Un chaval que cae en 5 o 10 segundos porque no sabe jugar bien y porque es malillo... Pues claro, el otro dice, tío, esto es una mierda. Yo de aquí me salgo y me voy a la siguiente partida. O sea, vale, vale, pero coño, tienen que ir aprendiendo poco a poco. O sea, es que al final hay muchísima gente nueva en el juego y, pues... De algún sitio, ya te digo yo, de algún sitio han aprendido a hacer eso. Porque el juego de base no te dice, oye, tira del cable o suicídate en el gancho. ¿Sabes? O sea, el problema es que hay gente que esto, pues, lo hace con frecuencia y la gente se deja influenciar por lo fácil. ¿Sabes? Es lo malo. Juego mucho de Survivor y cuando me tocan Blight o Nulz y directamente me rindo. ¿Ves? Es que hay... Yo por esa parte... Bueno, pues la partida, estás cansado de jugar contra esos healers, pues ya está. Yo lo entiendo. Yo cuando me tocan Nulz o Blight y voy de Surve y es como... Venga, va, vamos a jugarla. Pero claro, si veo que de repente en el primer blink ha pegado una hostia a uno ya y en el segundo blink lo ha tirado al suelo y en el tercer blink le ha pegado a otro que estaba cerca, yo digo, tú, ¿qué está pasando en la partida? O sea, que esto se nos va de madre, ¿sabes? Intento dar las chases y ya, pues si no hay más que hacer, pues para casa, ¿no? Se suicida del cable o se suicida porque no le gusta jugar contra Nulz. Vale, sí, bueno, al final eso tiene razón. Pero es por eso, porque al final Nulz está demasiado fuerte y los desarrolladores no buscan una forma para equilibrar esto. Y lo llevamos habiendo desde hace tiempo ya, ¿eh? O sea, que esto ya viene de atrás, no es nuevo lo de Nulz. Si tú dices, joder, es que el solo juego es imposible, pero no por el balance del juego. O sea, no hay que balancear... ¿Cómo que no? Hay que balancear el juego. Sí, hay que balancear a los killers. Para que en solo Q ganes la partida sin querer jugar. A ver. Yo creo que ganar la partida sin querer jugar, eso es la ley del mínimo esfuerzo, pero el balanceo del juego sí que hay que hacerlo. Tanto para un bando como para el otro. ¿Me explico? Si toca el mapa del juego ya sabemos que es un Survivor Side. A no ser que seas una Nulz, que se lo puede pasar un poco más por el forro de los huevos. Pero como seas otro killer que no sea ella, en el mapa del juego vas a disfrutar partiendo pallets. Eso hay que balancearlo. No puedo jugar en un mapa en donde tengo 20 y pico pallets. ¿Sabes? O, por ejemplo, en el mapa de la cuerva, ¿no? Cosas así, que al final son loops súper seguros, combinados con estructuras. Una locura, tío. Eso es balanceo. Y por la otra parte, lo que no puede existir es un personaje que salte a través de las paredes, se pase los pallets por el forro de los huevos, le stunen con el pallet, no se stunee, tenga un blink que hace medio mapa. Yo esas cosas tampoco las veo justas. ¿Sabes? O un personaje como Blight, que se choca contra tres estructuras y ya llega a la otra punta al mapa. Y encima te puede pegar mientras que está haciendo eso. ¿Sabes? Yo para mí eso es digno de balancear porque es necesario. Los urbis quieren ganar sin jugar y lo dice el señor que deja chasers para ir a tunelear con enfermera o megablink. Bueno, él sabe de lo que habla. Vosotros sois los hipócritas. Como diría Homero, ¿no? Y siguen sin nercia extraoficial. No hace falta, si totales, que no se la ponen. No hace falta ponerse extraoficial. Claro, pero no se la ponen la gente buena. Bueno, normalmente la gente buena, porque ¿para qué? Para eso me llevo fajador. Si me pones herida profunda, me estás anulando mi perk de exhaustión, que seguramente me den más que la otra. Porque directamente la gente no juega. O sea, no se la pone, ¿para qué? Y a ti la tienes gratis. Y eso es a lo que voy. Estás dando una perk gratis a los killers. ¿Cómo? ¿Qué tienen gratis? Porque directamente la gente no juega. O sea, no se la pone, ¿para qué? Y a ti la tienes gratis. ¿Extraoficial la tienes gratis? Es a lo que voy. Estás dando una perk gratis a los killers, a los urbis. ¡Me estás perdiendo, macho! No te estoy entendiendo ya, me has perdido, ¿eh? Haciendo que tengan una más. Ya no me pongo ni tiempo prestado ni extraoficial. Porque ya me la dan gratis. Entonces ya tengo cinco perks. Entonces, la reparación de motores. O sea, ¿qué han buffado los killers? Que ahora hay 10 segundos más de reparación. Pero si no se nota. A ver, no se notan porque la gente ahora lleva... Repararemos para siempre el ProftySelf. No se nota por eso. Porque antes veíamos a lo mejor esa perk... Pues gente un poco más competitiva, ¿vale? O sea, gente... No quiero hablar aquí del tema competitivo, pero bueno. Gente que era más tryharder, ¿no? Digamos. Y a lo mejor eso era en una década... Cinco o seis partidas. Ahora, en todas las partidas, sueles tener el repararemos para siempre, ¿sabes? Entonces, claro, los 10 segundos no se notan. Nos ha jodido. ¿Cómo se van a notar? Hemos visto 20 veces. Que por cierto, no son 10 segundos. Son 50 segundos. Porque son 5 motores. Sí, equipo Charlie, estoy al corriente. Pero no lo pongas por aquí porque no... No quiero dar pulgaso. No habla de pulgaso. De Johnny. Te voy a desilenciar 10 minutos para que te calles un poco, ¿vale? Hostia, cuando se pone amenazante el tiempo. O sea, cuidado, gente. Hostia, ¿eh? Que te lo explica. Mira, mira, mira. De Johnny. Te voy a desilenciar 10 minutos para que te calles un poco, ¿vale? Voy a hacer lo que me salga de los huevos. Tunelear, matar, voy a hacer lo que quiera. Claro, pues entonces llega Bihibur. Llega Bihibur y te dice, mira, pues voy a hacer lo que me salga de los huevos. Ahora le voy a poner el Borrut Dime y le voy a poner el golpe de Tichu también. Toma. ¿Sabes? ¿Y tú? Pues no puedes decir nada ya. Claro. Si es que al final pasa siempre igual. Por esa regla de tres, pues dilo que te salga de los huevos. Y cada uno va a hacer lo que te salga de los huevos.